... Les damos la más cordial bienvenida a Noticias 18. Somos Freddy Machado y Mariana Carles, estas son las noticias. Amenaza de caos legal en Florida por bodas gay es el titular de diario Las Américas del día de hoy. La orden de un juez que indica expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en todo el estado ha generado interpretaciones diversas. Y es que a partir del 6 de enero, todos los condados de Florida están obligados por la constitución a emitir licencias de matrimonio a todas las parejas del mismo sexo que así lo requieran. El magistrado Robert Hinkle señaló que una vez que la orden vigente que impide el matrimonio homosexual expire, la constitución obliga al auxiliar a emitir esas licencias. En diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que no bloquearía los matrimonios del mismo sexo en Florida en respuesta a un pedido de emergencia hecho por este estado de mantener en suspenso la decisión del juez federal Robert Hinkle. No obstante, la asociación de actuarios de los 67 condados de Florida opinó que el fallo de Hinkle solo se podía aplicar en el condado de Panhandle, donde se presentó la demanda inicial. La duda planteada por esta asociación generó una gran confusión en los juzgados de Florida, en donde algunos auxiliares temieron ser objeto de demandas, ya que no quedaba claro si todos quedaban facultados a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales. El primer día laboral del año se vio interrumpido por un colapso del tráfico esta mañana en las principales vías de toda la ciudad. Nuestra compañera Daisy Sedeño nos cuenta los detalles del trancón de inicio de año que, por cierto, hizo que muchos llegaran tarde a sus trabajos y se prolongó por varias horas. Y complicadísimo el tránsito en el día de hoy, con varios incidentes que paralizaron la zona hacia Palmetto y la 122 calle hacia el noroeste, un accidente severo con bloqueo y lesionados, Palmetto y Bird Road, otro incidente, y 95 y la 119 calle hacia el noroeste, un accidente donde el conductor se dio a la fuga, Florida Turnpike hacia la zona de Kendall, también bastante movido en ambas direcciones, y también se reanudaron las actividades escolares en el día de hoy, impactando el tránsito y recibiendo el 2015. La policía respondió al llamado de una casa ubicada en la 1440 noroeste y la calle 69 por un supuesto hombre al que le habían disparado. Al parecer fue una discusión entre los dos involucrados, entre ellos un joven negro de unos 20 años, quien murió al poco tiempo de ingresar al hospital. La investigación continúa. Una mujer embarazada murió y tres jóvenes resultaron heridos después de ser golpeados por un vehículo deportivo utilitario que trataba de cruzar la carretera estatal 826 en Hayalía. Entre las víctimas estaban 10 peatones que trataban de cruzar la concurrida autopista cerca de la calle 103. Las autoridades dijeron que dos hombres y cuatro jóvenes llegaron al otro lado de la carretera, pero la mujer, identificada como Angela Johnson junto a tres niñas, fueron golpeadas por un SUV en dirección sur. La mujer perdió la vida en el accidente mientras sostenía la mano de su hija. Cinco hombres fueron rescatados en el mar después de que su barco naufragará cerca de la isla de Fisher. Maylin Borges nos amplía esta información. Los hombres que dijeron que habían salido a pescar notaron que su barco comenzó a llenarse de agua. De inmediato pidieron ayuda por radio y al poco tiempo llegó el equipo de rescate de Miami-Dade y la Guardia Costera, quienes alegaron que las víctimas corrieron con mucha suerte de haber sido rescatados tan rápido, ya que en esta época del año las aguas son demasiado frías y si pasas mucho tiempo en ellas puedes morir de hipotermia. Un niño de cuatro años de edad está luchando por su vida después de que casi se ahoga en una piscina de olas a bordo del barco de crucero Oasis of the Seas. Belén González nos cuenta más. El barco de Royal Caribbean partió del puerto Everglades y esa misma tarde la joven víctima de alguna manera terminó en el fondo de una piscina de olas en una de las cubiertas. El niño estuvo sumergido en el agua de cinco a diez minutos según el cuerpo de bomberos. El barco regresó a puerto y el niño fue transportado al hospital en condición crítica. Los investigadores dijeron que no se sospecha de algún juego sucio. Una niña de tres semanas de edad, quien había sido secuestrada después de que su madre, su padre y su tío fueron heridos en una balacera, fue hallada muerta según las autoridades de California. Elisa de la Cruz fue tomada de una casa en Long Beach y luego su cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura de un centro comercial en San Diego. Las autoridades dijeron que el atacante posiblemente conocía a la familia y que inmediatamente después del tiroteo huyó de la casa con la niña. Mientras tanto, dos de las víctimas del tiroteo permanecen en estado crítico. Policías de todo el país se unieron al duelo para despedir al inmigrante de 32 años que hizo realidad su sueño de convertirse en agente del Departamento de Policía de Nueva York, pero falleció por disparos mientras estaba en el interior de su patrulla. Pero miles de agentes dieron la espalda al alcalde durante su intervención, repitiendo una muestra de desprecio por un mandatario que según muchos está en contra del cuerpo. El gesto entre los agentes que observaban el discurso del alcalde en una pantalla fuera de donde celebraba el funeral en Brooklyn, añadió más tensión a las relaciones entre de Blasio y la policía, a pesar de haber intentado suavizar la situación. Y Nueva York despedirá a su gobernador durante tres mandatos, Mario Cuomo, comenzando por un velatorio en Manhattan. El funeral por Cuomo se celebrará mañana martes a las 11 de la mañana en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Park Avenue. El expolítico falleció el pasado jueves por la noche, horas después de que su hijo, el gobernador Andrew Cuomo, asumiese el cargo para un segundo mandato. El juicio contra Doxcar Tarnaep, acusado por el atentado en el Maratón de Boston que dejó tres muertos y más de 260 heridos en abril de 2013, comenzará con la selección del jurado. El inicio de este proceso que durará meses y que puede culminar con una condena a pena de muerte. Más de un año y medio después del peor atentado en suelo estadounidense desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y tras numerosos intentos de la defensa por retrasar el juicio, Boston comienza un proceso que causa sensaciones encontradas entre quienes vivieron aquel 15 de abril en la ciudad. Un trabajador estadounidense de salud que quedó expuesto al ébola mientras laboraba en Sierra Leona fue internado en un hospital de Nebraska y quedó bajo observación. Fuentes médicas de este centro de salud aseguraron que el paciente no está enfermo ni es contagioso y que quedará bajo observación durante el periodo de 21 días de incubación del letal virus. Los médicos y enfermeras que le tratan usan trajes protectores completos y toman las mismas precauciones que cuando atendieron a enfermos de ébola. Un atentado suicida de los talibanes contra la misión policial de la Unión Europea en Afganistán mató en Kabul a un civil afgano e hirió a otros cinco que estaban cerca. Los talibanes reivindicaron el atentado por medio de la cuenta de la red social Twitter de su portavoz Salud Maybut. Este es el primer atentado contra extranjeros en Kabul desde que el 31 de diciembre terminó la misión de combate de la OTAN en Afganistán que comenzó en 2001 tras la invasión liderada por Estados Unidos que terminó con el régimen de los talibanes. Tres guardias fronterizos saudíes murieron en un ataque perpetrado por elementos terroristas en una localidad limítrofe con Irak, según informó el Ministerio del Interior de Arabia Saudí. Una fuente de seguridad explicó que los extremistas abrieron fuego contra los guardias en la población de Yadida Arar, en el norte del país. Tras el tiroteo inicial, los efectivos de seguridad cercaron a los atacantes y mataron a uno de ellos, momento aprovechando para un suicida para detonar el cinturón de explosivos que llevaba adosado al cuerpo, matando a tres guardias fronterizos. Extremistas de Al-Qaeda perpetraron un ataque con explosivos contra una oficina de los rebeldes chiíes Houthi al sur de la capital de Yemen, donde causaron la muerte de seis de ellos y dejaron a 30 heridos. El atentado ocurrió en la provincia de Damar, a unos 100 kilómetros al sur de Sanaa. Estaba dirigido contra las oficinas locales del movimiento Houthi, quienes han tomado el control de varias ciudades yemeníes. Uno de los fallecidos era un periodista que trabajaba para una estación televisiva afiliada al movimiento. Los Houthi acordonaron la zona e impidieron a personas tomar fotografías. El gobierno de Líbano exige a partir de hoy visados a los habitantes de la vecina Siria que quieran viajar al país en el marco del intento de frenar la afluencia masiva de refugiados que huyen de la guerra civil. Bajo la nueva regulación, los sirios solo podrán entrar a Líbano bajo la protección de un ciudadano libanés o con documentos que prueben un estatus de turista, hombre de negocios o visitante en tránsito. Líbano, con una población de menos de 5 millones de habitantes, alberga a 1,16 millones de refugiados sirios. Extremistas islámicos de Boko Haram derrotaron a una fuerza militar multinacional y tomaron su base clave en la frontera de Nigeria con Shat. Los nigerianos que escaparon en canoa de la localidad de Bagá Ashat dijeron que muchos soldados y civiles fueron asesinados, mientras que otros se ahogaron tratando de huir de cientos de insurgentes que disparaban granadas propulsadas por cohetes y rifles de asalto. Las fuentes aseguraron que los soldados de Nigeria y del vecino Shat, además de efectivos de Camerún y Níger, lucharon con valentía hasta que se quedaron sin municiones y huyeron muchos de ellos sacándose el uniforme. Hoy como cada tarde, Mira TV los invita a ver otro capítulo de la exitosa telenovela Una Rosa con Amor. Y al regresar de la pausa, los babalaos andan de fiesta por las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos y hacen sus recomendaciones para este año. El Miami Heat gana, nuestro colega Broderick Serpa nos trae los detalles. Somos Noticias 18.